Quiero, porque te quiero, cobijarte entre mis lastros y darte mi amor eterno. En una mañana clara, yo me aventumar de calma. Después de besar tu cara sobre las luces del alba, y fui buscando tu boca que lleva el agua en esa acción. Y la sé que a mí me provoca, con toda el alma. En una mañana clara, yo me aventumar de calma. Quiero, porque te quiero, en las noches del mar. Quiero, porque te quiero, porque te quiero, contarte entre mis lastros y darte mi amor eterno. No, no, no.